¿Sabes qué? Eso no se vale, y no se puede decir que le ganó a los consagrados, mientras que no me gane a mí, y a Chicana, no se puede decir que le está ganando, porque ahí hay un robo, ese árbitro no es el oficial, el oficial es su papá, y es una falta, en el día del padre, es una falta de respeto, y arriba la América. Eso es todo, mi Lulu. ¿Sabes qué? Es el oficial, ya el único oficial que yo conozco es el de policía. Bueno, pausa, regresamos en esta polémica. Y si algo ha caracterizado a Electroshock es ser un luchador que está siempre en el centro de la polémica. Hoy lo acusan de traición a la Triple L. ¿Qué pasó a Electroshock? Pues mira, ahora soy el traidor, como dicen todos los de la Triple L, cibernético, abismo negro, Chesma, antifany. Lo que pasa aquí es que ustedes son los traidores, ustedes me dieron la espalda a mí, yo en ningún momento los he traicionado. Exactamente porque, pues todos dicen que a raíz del matrimonio cambió Electroshock, que se volvió más dócil, que se le cambió el carácter, que se le volvió muy dulce y no violento como es la Triple L. Pues yo creo que Electroshock sigue siendo el mismo, Arturo. Simplemente ya no me gusta que me mangoné ni el cibernético ni nadie, ni la Triple L. Ahora te voy a decir una cosa, yo sigo siendo Triple L. Mentira que me he salido de Triple L. Yo sigo perteneciendo a Triple L porque no me han dicho que si renuncio, que si ya tienes que salir. Yo sigo siendo Triple L y sigo siendo rudo todavía. ¿Rudo o técnico? Oh, caray, perdón. Perdón amigos, estoy escuchando con mucha atención lo que dice Electroshock y noto que hay un sentimiento de, no sé, de frustración en ti Electroshock porque si en algún momento te diste a conocer y fuiste famoso, fue en Triple L, ¿por qué no lo reconoces? Sería bueno que lo reconocieras. Si quieres irte a la Triple L, está bien, ser técnico, está bien. Dicen que a palabras necias oídos sordos, yo recomendaría Electroshock, que en definitivo esto que está diciendo Jesús es por una amargura natural, porque ya el señor reconoce y tú lo no escuchaste, de que él es Triple L, que nadie lo ha corrido ni él ha renunciado. El problema es que él no se ha dado por enterado que toda la Triple L lo repudia, que ya no pertenece a esa empresa, su baja está dada. Ganando el afecto al público porque reconocen en Electroshock un excelente luchador. Pues como tú lo estás diciendo y te lo vuelvo a decir Jesús, a mí no me han dicho que he renunciado a Triple L, mientras yo no tengo una plática con Triple L, yo no estoy fuera de él y sigo siendo rudo. Que tenga mis problemas con ellos y que me hayan traicionado ellos, es su problema. Ahí está, una empresa traidora. Pero mira, sabes que Arturo, perdón, vamos a entrevistar a gente que sí está convencida a quien pertenece, pero antes los quiero invitar a donde están las estrellas. ¿Saben dónde vamos a estar próximamente? En Denver. Y eso será una fecha inigualable, puesto que ya está todo listo el día 12. El 18 estaremos en Madero, estoy hablando por supuesto del mes de julio. Para después, el día 8, nos vamos hasta la Tella, Puebla de Los Ángeles, donde Arturo Rivera, estoy seguro, continuará defendiendo Electroshock. Para el día 15, en Los Ángeles, California, nos vemos allá todos los paisanos. Desde luego llega la Triple L con su caravana de estrellas, el 16 en Santa Ana, California, y el 18, a donde sí vamos a estar todos juntos, verano de escándalo, en donde espero de una vez por todas que se aclare esto de si Electroshock ya tomó su decisión, porque sí, otro problema, Electroshock no se ha decidido. Él dice ser Triple L, sin ruido. El Nuevo Laredo es el verano de escándalo, el 18 de agosto, pero ¿qué? Fíjate, ¿me permites un segundo? Vamos a entrevistar a una persona que llegó recientemente y con alfombra roja fue recibido por su gran categoría, sus triunfos en Estados Unidos. Y usted venía a la Triple A, pero se convenció de algo de lo que Electroshock todavía no se convence, la Triple A. En primera, Zúñiga, ¿qué hace esta persona en mi entrevista? Son cosas que pasan en la televisión. Pensé que las entrevistas estrellas las dabas tú, ya veo que tu rating ha bajado mucho, Arturito. Yo pensé que las entrevistas estrellas las dabas tú, pero bueno, ¿te fijaste la arrastrada que le dimos a Águila y a Rayman? Eso fue simplemente una probadita de lo que Juventud Guerrera está dispuesto a hacer en Triple L. Cibernético me llamó, Cibernético dijo, Juventud, te necesito. Hay una fuerte pelea en Triple L, no sé qué está pasando con Electroshock. ¿Y sabes qué? No importa, cuentas conmigo. ¿Quieres que controlemos esto? Sí, porque mi mano derecha es Electroshock, mi mano izquierda es Abismo Negro. No sé qué hacer, necesito un amigo, alguien que esté dentro de mí. Le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, pero aquí lo único que veo es falsedad, traición. Esta persona que lo único que me da es lástima. Tú no mereces ni estar en Triple A ni en Triple L, lo que eres es una mujer. Mira, perdón, yo creo que ya escuchamos bastantes argumentos que no tienen sentido. ¿Por qué no vas a pagarle al señor que te está seando el calzado? Porque tú nada más vienes a amarrar navajas. Mira, Arturo Rivera, de veras, es una pena que tú estés casado con Triple A, te lo reconozco. Pero hoy por hoy la Triple L es la mejor y Triple A se quiere aprovechar. Pero señores, tú vienes a amarrar navajas, porque está bien que el señor tenga categoría, lo reconozco. Y creo que Electroshock también, pero estamos platicando a gusto, veniste a echar a perder una plática. No, 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 una cosa es una cosa. Esta entrevista es de Juventud Guerrera y Zúñiga. No sé qué estás haciendo, trayendo esta cosa enfrente de mí. Y ¿sabes qué? Lo único que veo es que te lo tienes que cambiar, porque las cortinas de tu casa no son de muy buen color, maestro. Yo te voy a decir una cosa, muchachito. A mí no me vas a venir a insultar. Y si quieres te presto a mi chacha, para que te dé una planchada a ti y a tus playeritas también. Mira, en primera, esta camisa es italiana. En segunda, yo estoy aquí para lo que se te ofrezca. Y en tercera, ¿por qué no arreglamos esto arriba de un ring? Mejor, ¿qué te parece si te vas quitando tu playerita y lo arreglamos para que te p*** de una vez? No, espérense, tranquilos. No, 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 espérate aquí. Sí. Tanta mugre. Sí, no, 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 yo creo. Eres mucho luchando por esta mugre. ¿Por qué no se los llevan? Sí, no, no, no. No, no, no. Ah, caray. Ah, caray. No, pues eso sí ya no se vale. No fue por la espalda. Tú eres el que provocas todo eso. Jesús, tú eres el que provoca todo eso. A ver ahora qué haces, porque caray, a ver, a ver qué haces. No, porque tú fuiste el que provocó todo. Vamos a tranquilizarnos, por favor. Pues no sé qué es lo que está pasando. Tiene que llegar la fuerza pública, porque ahora, ahora estos jóvenes han perdido la dimensión. Caray, esto es cuento de nunca acabar. Esto ha sido Notitriple A. Nos encontramos con Octagón, luchador símbolo de la empresa Triple A, al cual le queremos preguntar en esta ocasión, ¿qué significa cuando ve programado Octagón, fulano, mengano, contra, perengano y luchadores sorpresa? Bueno, yo creo que la sorpresa a estas alturas, pues tú, yo creo, yo ya estoy curado de espanto, vengo de Veracruz, tú sabes que ahí hacemos todo eso, pero yo creo que las sorpresas se las llevan ellos y luchadores vienen, luchadores se van y Octagón y la Triple A sigue firme. No creo que tenga nada de sorpresa eso. Y todos vienen para la Triple L, curiosamente. Pues es una empresa, la Triple L es una empresa que está agarrando cualquier elemento, si no pueden entrar a la Triple A, porque la Triple A exige luchadores de categoría y que estén preparados, y la Triple L está agarrando de todo, es como la Cruz Verde, mano, hasta muertos se están agarrando, yo creo que ahí están bien esos muchachos, pero a la Triple A necesitan estar preparados. Es la sorpresa ya que le van a espantar. No, no, no me espantan, que se espantan ellos al estar en un debut, por ejemplo, en un toreo de cuatro caminos ante dos personalidades como es la Parco, como es Octagón, sí, ahí sí se deben de preocupar eso, para sorpresa es para ellos. Correcto, aunque pues la molestia debe ser palpitante en Octagón todavía, a pesar de que ya lo vemos bien, de todo lo que le hizo a Bismo Negro. Mira, ya Bismo Negro, ya me tiene hasta, sí, desgraciadamente yo soy un muchachador técnico, pero yo creo que ya llegó el límite, sí, yo quiero mucho a la niñez, a la juventud, y tú sabes que yo soy incapaz de faltar al respeto a la niñez, pero yo creo que Bismo Negro, ya esta es la segunda vez que me hace esto, yo creo que ya llegó el límite, sí, y yo por sí te puedo decir una cosa a ti Arturo y a toda la gente que nos está viendo, a ese público que siempre ha estado con la Triple A, cuídate a Bismo Negro porque voy por tu pascara. Pocas veces lo vemos tan enojado. Pues es que ya llegó el límite, imagínate si me quedo ciego, yo tengo una familia y él no escatima, él quiere por todos los medios sobresalir, pero yo creo que si me lo demostra arriba de un rin y que de veras se mete al gimnasio, y si de veras el señor sabe y tiene la categoría para luchar con un octagón de máscara, pues aquí estoy, pero yo sí voy a ir por su máscara. Ah, caray, pocas veces lo vemos tan enojado así, que Bismo Negro, ahí está el mensaje. Cuidadito. Yo soy Abismo Negro, el mejor rudo, Piper Extreme, DPL. Señoras y señores, con ustedes, Abismo Negro. El rey del fuego, los hombres le temen porque saben que serán atacados por su poderosa arma. Rey del martinete y de la noche, aquí está Abismo Negro. Y ahora presentamos directamente del extranjero de la República Dominicana, Get Hunters Uno y Dos. Señoras y señores, aquí está Cibernético. Yo, Joe, what up? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Bruce? Mucho tiempo, nada de ti. Pues aquí estoy preparando unas letras para mi regreso y... Oye, ¿todo bien? ¿Te acuerdas cómo rapear? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy tan bueno, rimando, quitando, rimando, reclase, rima, que no te las lleva, que solo tenés, que solo tenés, que sí, dos salt, panados, soldados, en la pista, gozando, ¿qué pasó? Ja, ja, todavía lo traes. Yo, this is the Breeze and DJ Joe production. A ver, échame esos beats, compadre. Pero vivo viendo el rey. Señoras y señores, el regreso, el regreso de este gran luchador, este gran bailador, que tiene sabor, que tiene carisma, aquí lo tenemos, nuevamente, su casa triple A. Usted lo identifica. Él inicia con triple A justamente hace 12 años. No se va, solamente tomó la pausa y decide regresar. Con ustedes, Supercalor.